Ahora sí El solar está llorando Porque hace tiempo no le suena una rumba Es tan triste, soy osando Es un problema caballero que le zumba Hay que ver, hay que ver Que este problema lo podemos resolver Con cualquier cosa que tú tengas en la mano Corazón, se siente el viento de tu mano Con alegría el solar hay que volver Con dos palos, un cajón Rosal tenés carteros pa' las ganas Una clave, un tambor Traigan todo lo que les venga y gana Porque hace falta una rumba colosal Que me haga vibrar y de locura Guarachando con soltura Guarachando con soltura Con la rumba me voy pa'l solar Guarachando con soltura Con la rumba me voy pa'l solar Ven que me voy pa'l solar Con los cuero que la rumba Con los cuero que la rumba me llama La rumba me está llamando Me está llamando bongo Y aquí no se irá cantando Dilo como digo yo Vamos a despacito Con los cuero que la rumba Con los cuero que la rumba me llama La rumba, la rumba, la rumba Mamá Mariana no sabe hacer nada Y si no sabe te enseño Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante Machuza, machuza De coro En la zona tocatero pa'lana Voy pa'l solar con los cuero Que la rumba me llama Solo soy de la mañana Mamá Inés se levantó Se escucha la palangana Y el café lo pongo yo Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver si ustedes están vivos todavía ¿Cómo está el nivel de alcohol? De aquí Para allá De aquí Y para allá Y para allá Oye amiga, es verdad que tú trabajabas en el Tropicana De aquí Y para allá Están vivos, están vivos Muy bien A mí me encanta como tú bailas Y tú tienes un sabor Pero mira Nora I love it, I love it Bueno, ya como ustedes saben Yo nunca he estado en un solar oficialmente Me han hecho el cuento Ate, ate, ate Miren tantos cuentos que me han hecho El otro La otra noche tuvo un sueño Y en el sueño Pasó algo así De pronto llegó un viejito No sé de dónde salió Y ahora yo te repito Lo que el viejito cantó Prancana mambrón Cunambrón Mi prancana Prancana mambrón Repítelo A mí se lo agarran Dile Prancana mambrón Cunambrón Mi prancana Prancana mambrón No los oigo a ellos Una vez más No se oye, no se oye Ayúdalo No se oye, no se oye Vamos a repetirlo otra vez Vamos a repetirlo otra vez Y dice así Es que yo sé un idioma No sé si es Congo Es Jacob Negrito que tenemos adentro Y dice así Vamos a repetir el coro Para que ellos lo agarren Y dice así Prancana mambrón Cunambrón Mi prancana Prancana mambrón Vamos una vez más Prancana mambrón Cunambrón Me gustó Mi prancana Prancana mambrón Una vez más Prancana mambrón Cunambrón Mi prancana Prancana mambrón Ahora para ustedes Prancana mambrón Cunambrón En las tumbadoras Mi prancana Prancana mambrón El número 4 de La Habana Migue Ruiz Dale Pichy Bongo Echemillá Bongo Echemillá Eso Rompe lo vivo Rompe el macho compay Dame la maleta Dame la maleta Que me voy Dame la maleta Que me voy Vale, dale Rompelo Un aplauso A mis niños Vamos a presentarlo Vamos un poquito Bueno, vamos a presentar La orquesta Voy a aprovechar Ya que hay sabor Por ahí a la esquina Casi medio dormido Con la moda de la pared Es recién parido Mi hermano Raulito Rodríguez Mister Clean Un aplauso Para Raulito Y eso que está recién parido Y otro hermanito mío Pavel Díaz En la trompeta Un aplauso Para Pavel Ay, show off Tú eres el niño de Sevilla ¿No? El niño El niño Guillermito Covellas En el trombón Un aplauso Para Guillermito Oh Ese fue el tamal El la baila El drum Tremendo musicazo Ahí no te lo ve Dale Junior Diz Un aplauso Para Junior Y a ustedes lo conocen Ay, me gusta la camisa esa Tiene swing Me gusta, está Está lindo Y a ustedes lo conocen Rapero Percusionista Percusionista Y papacito El bichi Miguel Y a usted Y a usted Y a usted Un aplauso Y a usted Y a usted Mua ¡Un aplauso para Miguel! Y por acá... ¡Qué flaco maravilloso! Y con leche condensada con Marta de Nicorda. ¡Qué divina! ¡Un musicazo! ¡Un aplauso para el bajo! ¡Edward! ¡Un musicazo! ¡Es un monstruo! ¡Un aplauso! Y para mí, el único sobreviviente entre todos los cubanos que me rodean es un lujo. ¡Ay, lo ve! ¿Para qué le están caballeroso? En el piano, Antulio Mora. ¡Que se oiga el aplauso! ¡Eso, sabrosura! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Eso, sabrosura! ¡Listo, muchachos! ¡A la chinita! ¡A chinita, sí, a chinita, a chinita! Y por acá tengo el italiano, el Moro. ¡Gracias! Y mi amigo gran cantante también, Toni de León, que ya pronto saca el nuevo disco. Los Coritos. ¿Qué dicen? Suave que vengo, suave y fresco, y bajito el San Suave. ¡Ay, me gustó eso! ¡Suave! ¡Repítelo, repítelo! Suave que vengo, suave y fresco, y bajito el San Suave. ¡Vamos para arriba! ¡Suave! 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 ¡Suave que vengo, suave y fresco, y bajito el San Suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suave que vengo, suave y fresco, y bajito el San Suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suave que vengo, suave y fresco, y bajito el San Suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Tardoso el San Suave, bajito 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 Suave, bajito, el sal Suave, bajito, el sal Suave, bajito, el sal Suave, bajito, el sal Frangana, mambrón, unambrón, mi frangana, frangana, mambrón La rumba ya se formó Frangana, mambrón, unambrón, mi frangana, frangana, mambrón Me voy pa' la pequeña Habana con mi rico guaguaco